¡Ay! 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 ¡Se vienen los spots! Aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos con dos spots, así de buenas a primeras Bueno, antes de nada, mencionar estos spots La verdad es que no están cogidos de Discord como suelo Sino que estos en concreto los voy a coger de, pues, de mi experiencia como videojugador en este juego Entonces, vamos allá, os voy a enseñar un truquito muy bueno para defender la zona superior, la zona de gimnasio En el mapa de Clubhouse De verdad que a partir de ahora vais a querer defender gimnasio con mucha más alegría Os digo, muchas veces se abre con un hardbreacher Ojo, empezó el vídeo así como muy acelerado, en plan, muy de locuras, ¿vale? Bueno, muchas veces se defiende aquí Vamos a hacer el ejemplo clarísimo Vamos a llevar a Rook Bueno, este spot la verdad es que lo voy a explicar Pero en directo lo he enseñado mil veces, ya lo sabéis Y de hecho el otro día en una recopilación de clips, eh, salió Lo que pasa es que es un vídeo que no sé por qué no vi mucha gente Y os lo recomiendo porque ¡Canelita! Ese vídeo, gente, canelita Así que lo he dicho, vamos a matar al típico hardbreacher O al típico thatcher O bueno, a todos los que atacan La zona esta Eso no Es, cojones Esta, ¿vale? Lo típico, ¿no? Aquí reforzamos, etcétera, etcétera Bueno, esto suele ser uno de los sitios que se suele atacar con un hardbreacher y demás ¿Cómo matar a ese hardbreacher? Muy fácil Mira, te vine por aquí ¿Vale? Cuando la ronda ya haya empezado y demás Te colocas Vamos a sacar la pistola Que si no tardamos media hora en llegar Te colocas por aquí Vienes Tú, 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 tú Te metes aquí en túnel Y dices, pero amigo, ¿a dónde vas, loco? No os preocupéis, gente No os preocupéis Porque aquí lo que podemos hacer es lo siguiente Y es más o menos en esta línea que tenemos Vamos a golpear Ok Y desde aquí, como podéis ver Tenemos ángulo a los que están en el balcón Que no veis bien Pues mira, hoy abrís así a lo bestia Y veis que queréis ver más todavía Pues mira, podéis salir aquí E incluso salir a cazarles ¿Vale? Pero bueno, mi consejo es que con un culatazo Podéis enganchar a todos los que están aquí Y no te van a ver ni un pescado A ver, si tiras a piña de impacto Te van a escuchar, ¿no? Pero si no Si tiras simplemente a sin más ¿Vale? Con un culatacillo Pues desde aquí puedes arrancar cabezas De hecho, joder Mira, si hoy hago directo Voy a hacer este spot Os lo digo en serio Porque la verdad es que me apetece bastante Bueno, vamos con el siguiente Mira, Zanazos Os lo voy a enseñar así En frío Porque tengo muchas ganas de enseñaroslo Y también Os voy a decir que es un spot Que personalmente Pienso Que es una mierda Pero bueno A ver, es lo que os digo siempre ¿No? Bueno, estaréis viendo Estáis viendo que aún está el mute protocol Cuando estéis viendo este vídeo Seguramente ya no haya mute protocol Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a poner No ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí, Oregón Ok, vamos a coger defensa de nuevo Y lo he dicho Es un spot que Que no es bueno Pero oye Os puede resultar bueno En algún momento En específico ¿Vale? Lo de siempre Hay spots que son más útiles De forma asidua Hay otros que son más útiles En momentos puntuales Y este Es uno de esos Que es en momentos puntuales ¿Por qué digo que es momento puntual? Porque es un spot Que solo vale para hacer el counter A Ace Bueno, sí A Ace Y a Ivana ¿Vale? Si traen Thermite Pues olvídate Porque te la van a liar O si traen Tatcher Y tal ¿No? Pero bueno Hablando de hard breachers Porque es una garra de caid Que vamos a ocultar Os explico rápidamente Vamos a irnos a cocina Que como veis Es donde he piqueado la defensa Vamos a reforzar la hatch Y vamos a ocultar la garra En un sitio Donde no la van a encontrar Y donde Más importante todavía No la pueden romper Con una IQ Ni con una Twitch Entonces para ello Lo dicho Vamos a venirnos por aquí Y llevo la pistola De los taps En lugar del revólver Últimamente estoy muy fan Con esta pipa Tapeando en directo Bueno, vamos por aquí Vamos a reforzar la hatch ¿Vale? Como bien hemos mencionado Vamos a reforzar De paso os enseño una rotación Que ya os he enseñado alguna vez Pero bueno Así también la tenéis en mente ¿Vale? Yo es que os enseño cosas Por el camino ¿Vale? La rotación es sencilla Mira, haces así Haces así Te dejas esto preparado Para entrar Ok Y ya está Ahí rotas Bueno, lo dicho Tenemos Aquí La trampilla Entonces la gente humana ¿No? Los torpes Ponen la garra ahí Pero nosotros Que somos más guays Que la gente Que pone así la garra Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es que nos vamos a cargar Esto con la escopetilla Y vamos a meter ahí la garra De tal forma que como veis Justamente Pop No electrifica la hatch Porque La he puesto Muy a la derecha O sea, muy a la izquierda Así que vamos a subirnos aquí Vamos a recuperarla Y vamos a colocarla Bien Si Jesucristo Me deja Recogerla Que no Ahí, vale Vamos a cogerla ¡Ay! Ahora justo ¿Por qué? ¿Lo habéis visto? ¿Qué cojones ha puesto? Vale, a ver ahí Ahora ya sí ¿No? Está ahí tocando A ver Uy, pues no sé ¿Qué ha pasado? Antes ¿Cómo que ha electrificado? Bueno Tenéis que buscar ahí el hueco Esta no va a dar Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Ay! Madre mía Hay que buscar el hueco Hasta que electrifique Vale, ahí obviamente No va a electrificar Ahí está Ahora sí Madre mía No sé qué pasaba Yo creo que era Que no estaba bien roto esto No sé Es la primera vez Que me pasa algo así Pero bueno Colocáis ahí la garra Y como veis Pues se electrifica Y está Pues oculta No Lo siguiente Así que nada Ahí tenéis Otro spot más Para la familia Vamos en mapa de café Y aquí vamos A cargarnos esto Uy, que no me ha dejado bajar Y vamos a hacer un spawn pick Porque yo no sé Si he subido alguna vez Es más viejo que Madre mía Que Matusalén Vaya Y bueno La verdad es que funciona Bastante bien Generalmente Yo no lo hago mucho Pero suele funcionar Bastante bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a cargar Esta ventanica Ok, del demonio Ahí está Y una vez que la hayamos rota Tenemos que hacer lo siguiente Y es que aquí Nos va a dar una opción De Bout Aquí corremos ¿Vale? Por esta zona Hasta que nos dé Ahí está La otra opción de Bout Que ha salido un momento Ahí está Ahí está Y desde aquí ¿Vale? Tenemos esta pequeña altura Que bueno Podemos incluso Mejorarla Si queréis Si queréis Subiros aquí Ya para más conmo Pero bueno Esto ya es como Rizar demasiado el rizo Ok, pero desde aquí Como podéis ver Tenéis un pixel Super bestia Y desde una altura Muy buena A toda esta zona De Bueno De Pues eso Que no me sale el nombre ¿No? Así que nada Simplemente Estad aquí al loro Para si nacen por esta zona Llevaros Las cabezas Además a ellos Les va a costar bastante Ver el respawn Porque van a hacer Bueno Porque generalmente Hacen lo siguiente Y es que cuando nacen aquí Los enemigos Aquí De enemies Que nacen por esta zona Pues vienen Rompen Rompen la cámara Y lo primero que miran Es aquí Y ya Desde ahí Les estáis arrancando la cabeza Porque esta suele ser La ventana Que más asusta De hecho Si hacéis este respawn Yo os recomiendo Que también Abráis esta ventana O le deis un par de culatazos Para que esté así como Mosqueante ¿No? Y que ellos miren ahí Y no miren abajo Así que nada Vamos con otro spot más Uy de Villa Iba a decir De coastline De litoral De Ibiza Como queráis llamarlo Y bueno Aquí vamos a hacer un spot Que A ver Os va a parecer muy sorprendente Pero no es tan sorprendente Como parece ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a abrir aquí Con un C4 Bueno con un C4 Abrimos con una escopeta O algo No sabéis tan animales como yo Lo estoy haciendo con Valkiria Para enseñaros una cosita ¿Vale? Con ella Pero esto hay que hacerlo Con una mira larga ¿Ok? Vamos a poner aquí una cámara Vamos a poner aquí otra cámara Y vamos a poner otra Pues la verdad es que no lo sé Ahí mismo ¿Vale? Para mostrar Y bueno Como veis Tenemos este peak Hacia allá Que está bastante bien Pero lo vamos a mejorar Porque lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí al sofá ¿Vale? Nos subimos Y nos vamos a tumbar En esta zona Nos vamos a arrastrar por aquí Y nos vamos a poner aquí Y de aquí Y nos vamos a inclinar De tal forma Que si os fijáis Podemos ¿Vale? Ponernos A ver si Deja otra Opa Vamos a tumbarnos otra vez Aquí De tal forma que como podéis ver Podemos ponernos atravesando Un cojín Y disparar a través de él En el momento que disparemos El cojín claramente pues No Volará Pero bueno Hasta entonces Está bien Ahora porque he puesto las cámaras Para que veáis que Sois medianamente invisibles Pero se os ve ¿Vale? Fijaros que mi cabecita se ve Cuando esté inclinado se va a ver Es posible que el tobillo también Pero lo cierto es que tenéis Bastante ventaja ¿Vale? Las balas como veis Atraviesan sin problemas Así que Simplemente vamos a aprovechar Este fallo de textura Digamos Esto es un semi glitch A ver lo subo Porque realmente se te ve ¿No? Pero bueno Es un semi glitch Que se puede aprovechar Fijaros aquí se coge incluso Estoy pensando que aquí Estás incluso más Sí aquí de hecho Estás más oculto En este rojo Ahora que lo acabo de ver Así que nada Aprovechad un poquito Esto Para llevaros alguna kill Del que puse por esta zona Que bueno Que si os dronean Pues os van a ver Porque se os ve bastante Pero hasta entonces Pues ahí lo tenéis Un buen truquito Y nada Vamos con el siguiente spot Bueno Vamos con el último spot de todos Vamos al mapa de consulado No sé si he subido este truco Pero es buenísimo Lo único que hay veces Que falla ¿Vale? Es el único problemita Que le puedo sacar De todas formas Ahora os explicaré Cómo hacer Para que no falle ¿Vale? Vamos a consulado Vamos a defensa Y vamos a intentar Coger a alguien con C4 Este truco yo no lo uso mucho Porque no suelo jugar Personajes con C4 En esta posición Suelo jugar más maestro O incluso suelo jugarme Personajes que no Puede que Sí que no lleven C4 Puede que juego un vigil Puede que juegue Yo que sé Cualquier personaje que no lleve C4 Generalmente no juego C4 Pero aquí abajo Entonces para los que juguéis C4 Os va a venir muy bien Vamos a coger a mute Porque en este caso Lleva escopeta y C4 Y nos puede venir perfecto Y es un truco Que os va a servir muchísimo Para el late plant Es decir Para cuando queden Pocos segundos de ronda Esto va a ser cremita Con una valquiria También Porque dejáis las cámaras puestas Y cuando sea Activáis el C4 Ahora vais a ver En qué consiste Y lo bien que funciona ¿Vale? ¿Os acordáis de C4 Que subí en ¿Cómo se llama este mapa? En banco Que también Como que lo explotabas A través de una pared Y se matabas Pues este es del palo ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Romper la radio Lo primero Porque no aguanto La radio de esta zona De verdad Y vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a abrir esto Porque obviamente Los enemigos Lo más seguros que abran Suele ser lo habitual ¿Vale? Que los enemigos Hayan abierto esto Y planten aquí Esto es uno de los sitios De planten más típicos ¿Dónde vamos a colocar Nuestro C4? Justamente aquí Delante del parachoques Si os fijáis El C4 no se ve Si nos tumbamos Tampoco se ve Y de pie Tampoco se le ve A no ser que bueno Ya te acerques Y lo busques así Y lo mejor de todo Es que es Completamente antibalas Lo puedes ver por aquí A lo mejor Si nos ponemos rebuscados Pero bueno Todo dependerá también De cómo vosotros Escondáis el C4 ¿Vale? Podéis meterlo más al fondo Pero no lo recomiendo Porque al fondo ¿Vale? Si lo metéis por aquí Por esta viga Lo más seguro es que falle La explosión en blanca La active si no haga nada O sea que mi consejo Es que lo intentéis Colocar en este parachoques Lo más camuflado posible ¿Vale? Fijaros que aquí Queda muy poco camuflado Comparado a como estaba antes Y así ¿Vale? Simplemente Buscar el hueco Cuando tengáis el hueco Los enemigos Claro van a estar Escuchando el C4 Y van a decir ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? No está aquí en el lateral Está ahí Y cuando se quieran dar cuenta Vosotros lo accionáis Y os lleváis al que esté plantando Es un C4 Tremendo Siempre y cuando no haya Ni Twitch Ni Thatcher ¿Vale? Fijaros que se intentan plantar aquí Matáis Fijísimo Además Si ha muerto algún compañero Lo más seguro es que se piensen Que es el típico C4 De un cadáver Que ya no se va a accionar Así que al loro Porque casi nadie deja C4 preparados No es algo que se suele hacer Así que nada Anotaroslo Ya os digo Va muy bien Voy a enseñaros Como si Como hay veces Que si colocas el C4 Más en profundidad No funciona Para que Bueno para que veáis Que no es mentira Lo que digo ¿Vale? Por si a alguien se le ocurre Y ya veréis ¿Vale? Si lo colocáis ahí en el morrito Funciona perfectamente Esto es lo mismo En directo lo podemos probar Con Valkyria ¿Vale? Te colocas una cámara por aquí Y cuando lo estén plantando ¿Vale? Fijaros ese C4 Bueno ese C4 ha caído un poco mal ¿Vale? Pero esperamos a recoger Lo que ha caído mal Este C4 lo podemos camuflar mucho más No ahí no Porque ahí se le ve por el agujero A ver Madre mía Aquí es que Ahí no No ahí se ven los cables Jope De verdad Este C4 se puede camuflar muchísimo Si lo tiras Ahí ¿Vale? Bueno ahí se le ve a través de Madre mía Se ha puesto Se ha puesto rebelde El C4 A ver Nada Ay madre Joder pues Ahí ¿Vale? Ahí el C4 Nada pues se ve el cable Bueno el C4 lo puedes meter ahí Que queda mucho más oculto Pero muchas veces ahí pasa esto ¿Vale? Que lo accionas y no Entonces mi consejo es que lo pongáis Por este lado del parachoques Porque es la zona Entonces de verdad pues Vais a poder matar con él Así que nada Anotaros ese C4 Y os digo Porque os puede dar muchas alegrías Porque además muchas veces Se están plantando ahí Y hay otro cubriendo aquí O sea que muchas veces Que son dos Incluso aquí Así que Al loro con eso Y nada Una vez dicho eso Pues ya nos despedimos Espero que os haya encantado Este pequeño vídeo de spots A pesar del guide Que nos he colocado Y nos vemos En un próximo vídeo gente Chao Chao Chau